Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz, contenta de darte la bienvenida oficial a mi canal en YouTube. Neida Sandoval YouTube es mi nuevo canal, es mi nueva casa. Y ¿sabes qué? Hace tiempo quería abrir este canal. Surge por todo el cariño que me demuestran ustedes ahí en las redes sociales, que me dicen, Neida, ¿cuándo vas a regresar a los noticieros? ¿Cuándo vas a tener tu programa en la televisión? Pues aquí estoy, es mi nueva casa. Así que te invito a que te suscribas, es un proceso muy sencillo, es gratis. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón que dice suscríbete, pones tu nombre, un correo electrónico. Si tienes la cuenta de Google es mucho más fácil con el correo que dice Gmail y si no, la puedes abrir y es gratuito. Y también puedes tener la opción de poner tu número de teléfono, lo que tú quieras. Así que ya sabes, cuéntale a todo el mundo que Neida Sandoval está en YouTube. Aquí voy a compartir contigo muchos videos, entrevistas, conversaciones. Voy a hablar con expertos sobre temas que nos interesan, que nos afectan a nosotros, que nos pueden llevar de la mano para a lo mejor resolver situaciones que estamos pasando. También quiero hablar con amigos, con personas famosas y no tan famosas, que con su testimonio nos puedan inspirar a lograr esos sueños que todavía no conquistamos, esas metas que están ahí esperándonos. Quiero hablar con mis hijos para que me digan cómo ven los jóvenes el mundo de hoy y cómo nosotros podemos ayudarles e inspirarles a ellos también. Así que ya sabes, suscríbete ahora mismo. Neida Sandoval, YouTube. Aquí estoy. ¡Adiós! Gracias.